Una de las joyas del cine de artes marciales, cuenta con una más que excelente ejecución en coreografías y caracterización por parte de Jet Li, Hu Yuanjia, el hombre que defendió el honor de China desafiando al mundo. ¡Es hora de... 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 del duelo! ¡Hola niños! Si vas a ver este programa, pregúntale a tu papi, porque no está hecho para nosotros. ¡Y ya llegamos! ¿Qué tal mis bros? ¿Todo bien? Yo soy Drey de Reptil, el rey Iguana, y en este video les traigo una dosis de nostalgia. Fearless. La historia comenzó en la ciudad de Shanghái, China, 1910. Las fuerzas extranjeras que dominaban el país habían convocado a una competición para burlarse de ellos. Tenían cuatro representantes, los chinos solo uno. Aquel hombre que aceptó el desafío y estaba a punto de inspirar a toda una nación. Su nombre era Hu Yuanjia. La campana y la voz del juez dieron inicio al campeonato. ¡Fait! El maestro chino sin problemas dominó a puño limpio al boxeador inglés que tenía como primer rival. La segunda batalla fue más complicada, pero no imposible. Las habilidades del maestro de Wushu desesperaron al lancero alemán hasta que lo hizo caer. La tercera, contra el esgrimista español, resultó más frenética. Aún así, la victoria fue para Yuanjia. Finalmente la cuarta y la última ronda. Su oponente era el invicto campeón japonés Tanaka. Pronto demostraría que los chinos no eran una raza inferior. Treinta años atrás en Tianjin, su padre era un respetado maestro. Hu Yuanjia admiraba demasiado su técnica de Wushu. Por desgracia, él se negaba a enseñarle debido al asma que padecía. Por lo que el pequeñín tuvo que entrenar a escondidas mientras su mejor amigo Jin Sun hacía los deberes de ambos. Como sea, en esos días, tras presenciar la derrota de su padre por su culpa, Yuanjia se vio envuelto en una pelea contra el hijo matón del otro artista. Se estuvo mofando todo el tiempo de su estilo y no se lo iba a permitir. Pues incluso un critter medio pelao como él podía ser un héroe. ¡Dale! Allí se percató que aún era muy débil. En aquel momento frente a su amigo, juró que nunca más volvería a perder. Obviamente su padre lo castigó enseguida por desobedecer sus órdenes. Su madre, en cambio, solo le explicó que el Wushu no se trataba de una herramienta de combate, sino de disciplina. A pesar de aquellas palabras, el pequeño continuó entrenando día y noche para ser el mejor. Tiempo después, Yuanjia se había convertido en padre de una alegre niña, el amor de su vida. ¿Para mí? No. ¿Y cuándo me lo vas a dar? Hasta que ganes tu pelea. ¿En serio? ¿Me lo prometes? Lamentablemente, por otro lado, su querida esposa y su padre habían fallecido muchos años atrás. Pero todavía la conservaba a ella, a su madre. El actual maestro de Wushu aún guardaba el objetivo de ser el campeón de Tianjin. Duelo que recibía, duelo que aceptaba. Debido a su gran reputación, un día consiguió la oportunidad de cobrar su revancha ante el chiquillo de hace años. La enorme plataforma intimidaba a cualquiera. Pero no a Yuanjia, el futuro campeón de Tianjin. ¡Kakaroto! ¡Es hora del duelo! ¿Estás bien? ¡Déjenme! ¡El ganador! ¡Uyuyo! Su fiel amigo Jinzun solía recompensar sus consecutivas victorias en su próspero restaurante. Aunque también le aconsejaba sobre su ego para impedir que le cegara el juicio. En fin, batalla tras batalla, personales o múltiples, no había rival alguno contra sus puños y patadas. Esto además de generarle mucha fama, atrajo a numerosos discípulos. Quienes más que respeto buscaban una protección bajo su sombra. Un oponente más. Solo uno. Era todo lo que faltaba para obtener el título de Tianjin. La excusa perfecta llegó una noche. Un alumno suyo había sido lastimado por el maestro Jin y la deuda se debía de saldar. Sin importarle la razón, el lugar, la ocasión y las peticiones de su viejo amigo, Yuanjia lo retó. ¡Eres un insecto! ¡Es hora del duelo! A pesar de que el contrato los eximía de culpa por matar a su oponente, esa consecuencia se consideraba deshonrosa. Yuanjia no midió sus golpes. Además, se había arrasado por completo con el negocio de Jin Sun. Jin Sun ya era el campeón indiscutible, pero no se sentía feliz. Pronto descubrió que la venganza era un ciclo infinito. Su querida madre y su pequeña, el amor de su vida, fueron víctimas de esto. Lleno de odio, acudió para eliminar al culpable. Yo maté a tu familia. Madrina, cuídate. Pero solo encontró la misma verdad. Era un ciclo infinito. Luego se enteró de la razón completa por la que el maestro Jin había agredido a su alumno, y por la cual él lo había matado. Lo siento mucho. Insulté a la esposa del maestro Jin. Él solo defendió su honor. ¡Maestro! ¡Maestro! Yuanjia abandonó Tianjin y viajó lejos. Muy lejos. ¡Papá! ¿Para mí? No. ¿Y cuándo me lo vas a dar? Hasta que ganes tu pelea. ¿En serio? ¿Me lo prometes? De las profundidades de ese dolor, fue rescatado por un grupo de aldeanos. Una de ellas era Mum, una muchacha ciega que le enseñó el verdadero significado de seguir. Lo cuidó y guió en el proceso de sanación y perdón a sí mismo. En este sitio también aprendió a valorar las pequeñas cosas de la vida, a desprenderse de las cosas banales, del tan ansiado reconocimiento. El tiempo pasó. Yuanjia por fin decidió volver a Tianjin, pero pensaba regresar al pueblo cuando hubiese terminado sus pendientes. Era una promesa hacia Mum. De esta manera, el maestro se marchó, y a su viaje le llamó Libertad, y en el cielo descubrió Gavion. Enseguida descubrió que muchas cosas cambiaron en la ciudad. Aunque para sorpresa subía, no su amistad con Jin Sun. Él se había encargado de los gastos de su casa todo este tiempo. Ya no necesitaba esos trofeos. Le costó entender las enseñanzas de sus padres, y las consecuencias fueron duras. No fui un buen padre para ti. Te ruego que me perdones. Para terminar el ciclo, Yuanjia fue a disculparse con la familia del maestro Jin. En aquellos días, un anuncio llegó a sus manos. Un luchador americano, el Hércules O'Brien, denigraba a su nación llamando a los chinos débiles. Decía no tener rival que lo detuviera. Yuanjia se vio en la obligación de demostrarle lo contrario. Pero esta vez su lucha era por un propósito diferente. Tenía una nueva perspectiva. A pesar de que su viejo amigo Jin Sun le dijo algo como ¿Otra vez? Estás cagado. Al final sí le mostró su apoyo pagando sus gastos de viaje. Después de tanto tiempo, el maestro caminó en una plataforma. Los invasores fueron testigos de cómo su técnica superó su fuerza bruta. ¡Vete al diablo! ¡Es hora del duelo! Incluso tuvo el reconocimiento del Hércules O'Brien. Esta victoria, aparte de regresar el honor a su gente, dio la oportunidad a Yuanjia y a su nuevo socio Jin Sun para crear la fundación deportiva Jin Kwu, la cual buscaba concientizar sobre la práctica de artes marciales. Sin embargo, la cámara extranjera de comercio mostró su descontento organizando la competición que narré al inicio. Yuanjia aceptó el reto pese a la desventaja. Sería el último, ya que tenía pensado luego dejar el proyecto a cargo de su amigo para volver a la aldea con Moon. De esta forma rebobinamos a la primera secuencia, al duelo entre Yuanjia y el campeón Tanaka. El japonés por su parte no estaba a favor del evento, pues podía distinguir el codicioso interés de los altos cargos. Aún así, el pequeño que soñó con ser el mejor estaba por convertirse en algo más. Estaba por convertirse en un héroe. ¡Vaí! ¡Dale! ¡Ahhh! Yo quiero un héroe Esperaré por un héroe Hasta el amanecer Muy fuerte será Y veloz actuará Demostrando en batalla fielda Yo quiero un héroe Esperaré por un héroe Hasta que el día llegue a ver Muy fuerte estará A leguas Tanaka era el más difícil de vencer Al igual que el maestro Peleaba con pasión y sobre todo con honor Lamentablemente estas virtudes no eran compartidas con el representante de Japón Quien durante el segundo tiempo hizo una sucia jugada Ordenó intoxicar el té de Yuanjia para obtener la victoria como del lugar El efecto del veneno se manifestó de inmediato Poco a poco la toxina fue ralentizando y apagando sus movimientos Tanaka no deseaba combatir de esa forma Pero la gran voluntad de Yuanjia lo convenció de continuar Fuerza y valor Gritaba la audiencia Fuerza y valor Ambos combatientes dieron lo mejor de sí Hasta que el cuerpo del maestro se desplomó Viendo tal increíble hazaña El japonés reconoció a Yuanjia como el verdadero campeón Aunque su cuerpo físico había sido destruido Su promesa, esencia y legado Permanecieron durante décadas en el corazón de su gente Para continuar con esta historia Puedes ver nuestro video de Puños de Furia De Bruce Lee Es una versión distinta sobre el discípulo que tomó venganza por la muerte de Hu Yuanjia Curiosidades Fearless También conocido como El duelo o Sin miedo en cristiano Es una película hongkonesa americana dirigida por Ronnie Yu en el 2006 Está basada en la vida del legendario artista marcial chino Hu Yuanjia Jet Li declaró en una entrevista que esta cinta es su última epopeia a sus raíces Al cine de artes marciales A pesar de todo el empeño y cariño puesto en la película Hubo un sector de la audiencia que no estuvo para nada contenta con esta adaptación Los familiares aún vivos del maestro se sintieron ofendidos por los cambios en la biografía de su antepasado Incluso no solo denunciaron a Jet Li Sino a todo el equipo de producción por supuestamente deshonrar la memoria del héroe No obstante, el tribunal encargado sobre este caso rechazó dicha demanda al no encontrar difamación hacia el legado de Hu Yuanjia Existe una versión extendida de Fearless que se lanzó en Hong Kong en el 2007 La cual incluye un metraje de 40 minutos más En estas nuevas secuencias puedes encontrar por ejemplo Una pelea adicional entre el maestro de wushu y un practicante de Muay Thai Les recomiendo que la vean porque es bien power la pelea Les dejo el link en la descripción Sobre su doblaje en Latinoamérica El proyecto contó con la participación de Arturo Mercado Jr. Hu Yuanjia Ningún estilo es superior, pero la gente que los practica sí es diferente Carlos Íñigo, el señor Jin Sun Creo que debes detenerte y reconsiderarlo Yolanda Vidal, la madre de Yuanjia El wushu no se trata de ganar, se trata de disciplina O Víctor Hugo Aguilar como el maestro Chin Tengo muchos discípulos, no podría retirarme aunque quisiera Recuerda que puedes suscribirte y activar de paso las notificaciones, por favor Además, no olvides de seguirme en mis redes y que puedes apoyar el contenido mediante nuestro Patreon O convirtiéndote en miembro élite del canal para tener beneficios exclusivos Por esto y muchas cosas más ¡Gracias! Y nada más amigos, Dreida Reptil se despide, cambio y fuera